¿Cómo andan camaradas míos? Yo sé que ya están ansiosos por ver la segunda parte de la elaboración de esta silla pero ténganme paciencia, recuerden que este proyecto lo estoy realizando fueras del horario laboral ya que es para mí En lo que me enfoqué el día de hoy era en ver qué tipo de ensamble iba a colocarle de lo que es el respaldo al reposabrazos Vi varias opciones, la más fácil y la que he visto en algunos videos es de que lo arman a tope y directamente le colocan tornillos En esta silla yo no quiero que lleve ni tornillos ni clavos quiero que sea pues un poquito más artesanal Entonces descartamos los tornillos La otra era colocarle los tarugos estriados tanto a la parte del reposabrazos como al respaldo pero siento que también un recargón o se sienta alguien de mucho peso y se va para atrás, si la anda reventando Entonces descarté los tarugos que obviamente en el próximo video que va a ser los ensambles que vamos a hacer les voy a dar otras opciones por si ustedes no quieren hacer el que yo voy a hacer Pero bueno, también pensé en hacer corte 45 y meterle las galletas pero recuerden que estas no tienen ninguna resistencia mecánica solamente son para sujetar La otra era hacerle el corte 45 y con lengüeta pero al ser el material delgado pues va a tener también poca resistencia yo creo que los tornillos resistirían más que estos dos ensambles La otra y también es muy viable la caja y espiga, ¿verdad? aunque el material es delgado pero si se puede esa va a ser otra opción y se las voy a mostrar en el siguiente video Entonces ya analizando todas las opciones dije, no, voy a hacerle la famosísima cola de Milano Como ven ustedes camaradas ¿Cuál es de las opciones anteriores? ¿Cuál creen que quede mejor? Esta la hice a mano Si se dan cuenta Esta es la segunda que hago Probablemente hay cosas que mejorar Esta fue la primera y me quedó mejor pero esta pues ya lleva el ángulo, ¿verdad? Entonces pues lo hice con la ayuda del cerrucho de costilla el arco calador y los formoncitos Entonces este va a ser el ensamble que llevará nuestra sillita y va a ir de esta manera para que tenga más más resistencia a nuestro respaldo Pueden darse un recargón y pues al tener aquí más chico y aquí más grande pues obviamente esta pieza no se va a ir para atrás, ¿verdad? Se puede ir de lado pero ¿por qué se tendría que ir de lado en nuestra silla, verdad? Pero todo puede pasar no va a ser una silla para borrachos Pero bueno Ahí está camaradas ¿Cómo ven? ¿Si está bien este ensamble o lo armamos a tope? A puro tornillo Entonces esperen pronto el siguiente video nos vamos a enfocar en el ensamble de lengüeta y el de cola de Milano Bueno camaradas míos ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Si está bien? ¿O cómo le hacemos? Me despido y espero subirles el video el día de mañana o hasta el domingo pero ténganme paciencia el nacimiento de un nuevo evanista ¡Saludazos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!